hola chicos espero que estén de lo mejor con este vídeo una vez más y bueno como les dije bueno vamos a jugar ahora sí que plantas contra zombies pero mientras seguimos les voy a contar sobre mi nombre como ya les había dicho y bueno no se acercan a escuchar por ahí la música esa música es sobre mi nombre espero que hayan escuchado eso de coco pero bueno como les había dicho pues mi nombre mi nombre real mi nombre verdadero ahora sí que es jose ramón jose ramón flores delgado y bueno este ese es mi nombre real y bueno coco el coco viene de esta música que se escucha no sé si lo alcanzan a escuchar pero bueno viene de ahí y éste pues ahora sí que fue mío el inventar eso de hecho si me ayudaron a escuchar bien el nombre correcto es coscuyuela o bueno cosco pero bueno este yo le quité la ahora sí que la la s la s y le puse sólo coco pero bueno de ahí es donde viene mi nombre mi nombre ahora sí que bueno no un nombre sino como un apodo o algo así Entonces Bueno, ahí para que lo Lo chequen y digan Ah, guay, ya con razón, de ahí viene, ¿no? Pero bueno Y ahí es de donde viene La El Goku Ahí para que, porque muchos Me dicen, no, es que tú decías Que Goku Y muchos decían, es que Por Dragon Ball Z, ¿no? Y así de, no, confle, ¿no? Este, por Dragon Ball Z Quien ha visto esa caricatura de anime Pues, Goku, ¿no? O sea, Goku es el que salva A todos, el que Les gusta A muchos, ¿no? Porque es el salvador de la tierra Siempre, pero ahora sí que, bueno Es que No viene, no viene Este, el El Goku no viene de Goku Sino viene de esta canción Bueno, ya sí que yo escuché esta canción Y me dijo, ah, bueno, me voy a poner Ese nombre, ¿no? Pero bueno Espero que, este Es por ahí decirlo Mi nombre es Ramón Muchos me dicen Ramón Y de hecho, así es como me gusta Así es como me gusta Que me digan Ramón En mi casa me dicen de otra manera Pero bueno Pero bueno Ahora sí que Ya es, este Es ahora sí que Como a cada quien le guste, ¿no? Porque Pues ahora sí que hay quienes Tienen dos nombres Y hay quienes Tienen Nada más uno Y pues Nada más les pueden decir por ese nombre, ¿no? Yo tengo dos Y me gusta que me digan Ramón Y bueno Todos en Xbox Live Me conocen como Koku Así que Todos, todos Me hablan Oye Koku Oye Koku Oye Koku Oye Koku Mira esto Oye Koku Mira esto Koku mira el otro Pero bueno Pues Como les digo De esta canción Es de donde viene mi Mi nombre Koku Koku Y el toner Bueno Muchos dirán Bueno en el canal Estoy como KokuToner El toner viene de De Ahora sí que se van a pedir Pero de Tiller Bueno No es que No es que sea marihuana O algo así, ¿no? Pero Este ¿Cómo les diré? Eh Pues se me ocurrió Dije bueno Pues voy a Voy a ponerle así, ¿no? Y Y bueno Así que muchas van a olvidar Es decir No, no hay que poner un nombre O así, ¿no? Algo así Pero bueno Ahora sí que Si ustedes saben respetar Pues respetarán Mi nombre Y dirán Bueno, pues está bien, ¿no? Ahora sí que Está bien Koku, ¿no? Pero Pues bueno Ahora sí que Ya este Como les digo Si Si cada quien respeta Pues ya Está Está bien Pero Bueno pues en este En este pequeño video De plantas contra zombies Decidí Decidí traerles O darles Esta información O sea, no información Sino este Esto que les había dicho Que Que iba a poner, ¿no? Que les iba a avisar Porque Pues si muchos Se quedaban de O me decían En Xbox Oye, ¿de dónde viene Koku? ¿O por qué Te llamas Koku? ¿Viene de Dragon Ball Z? De una canción Igual este Pues bueno Como les decía Pues no No es porque Yo quisiera O así Sino que De ahí venía, ¿no? Y Pues bueno Espero que Les haya servido O bueno Les haya sacado Esa duda De dónde venía mi nombre Para algunos de ustedes Y este Y bueno Con este Zombie Último Terminamos Y bueno chicos Espero que Les haya gustado Este video De Este pequeño video De plantas contra zombies Y bueno Sobre mi nombre También, ¿no? Espero que Se la Se la hayan pasado Un poquito bien Y pues Les haya sacado Esa duda Y pues Perdón por no haber subido El video Tuve un inconveniente En la escuela Y este Y pues No pude, ¿no? Pero bueno Este Aquí Aquí dejaré este video Y bueno Trataré de subir Un poco más Más de videos En la noche Porque A la escuela De la tarde Y en la mañana Pues Tengo servicio Y todo eso Servicio social Entonces Por ese motivo No puedo Pero bueno Espero que Que se haya divertido Y pues Gracias Por ver este video Denme un like Un favorito Y pues Suscríbanse Ahí a mi canal Espero les guste Y chequen la página Creeperman Cada 100 likes Como les dije Les pongo ahí Cada 100 likes Yo regalo códigos Entonces De Xbox Live Entonces Si quieren algún código O ya no tienen like O quieren Microsoft Points Recuerden Compartir la página Para hacer más Sale No nos suscribanse Gracias Y adiós chicos Y adiós chicos Y adiós chicos